Me va a entrar con sus huevos toreros, ¿eh? Espérate que va a poner el muro táctico. Ahí está, ahí está. No, el bridge está aquí y pasó. Coño, ya. Fui buenísimo, tío. Pues mira, Effi, nos falta un duelista. Te falta un duelista. Joder, macho. Miren el chat del directo y sabrán qué va a pasar. Si lo tengo el juego… Se teletransporta, el Taric se queda loquísimo. Encantado. A veces quedaron, ¿eh? ¿Cómo se marcaba aquí? Vale, Galaceta. ¿Cómo se marcaba aquí? Vale, vale, vale. Yo lo hago aquí. Yo lo hago aquí. Tengo cuatro… Effi, que tengo cuatro años sin jugar, tío. Déjame. Queda un enemigo. Pasitos por aquí. Vale. 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 Parece que sí hay gente. Sí, sí, sí. Yo por lo menos vi dos, ¿eh? No, no, pero están tirando… Están tirando mierdas, ¿eh? Un tirador, chau. Un tirador, chau. Tienes un tirador. Un tirador. En A. ¿De acuerdo? No hay nada. No hay nada. Pues es que intentan, yo loco. Es muy rápido. Dios, qué rápido. Buah, las risas que me voy a pegar yo. Ya me he pegado a risas con el teleport normal. Imagínate ahora que es prácticamente intentan, tío. Buah. Por cierto, a la Sitch le he pegado 30. Yo a la Yer. Y al Briggs le he pegado mucho y se quedó loco. Ok. Grande. Aquí. Por cierto, Iván, ese humo es táctico. Ese humo es táctico. Se puede ir. Ah, vaya humo de mierda, eh. Qué cojones. Qué impadao. No lo he visto. Solo he visto que me han pegado. No lo he visto, tío. No lo he visto. Pero hay otro humo ahí. Ese no es mío. No, ese sí es mío. Pero ¿por qué te vas? Porque te quería matar la... Te quería matar la... Pero si estabas tú del lado de ella, podías haberla matado. Gracias. Yeah. Ok. Muchas gracias. Mojo, 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 mojo. Shorty, quiero darte un beso. Ay, con esa boca que me metan preso. Yo me voy contigo a un lugar secreto. Mira acá. Mira acá. Mira acá. Como todo el rato. Los putos. Vamos a abandonar. Recargando. Ande. No sé. No sé. El muro ahí. Un poquito. ¿Cuánto morro es mío? Hola, hola. Hola, hola. Están saliendo con los muros que tiene. Bueno. O sea, vamos. El Víctor este ahora como que se puso hack o que se puso algo. Porque era malísimo. ¿Qué cojones? ¿Qué está pasando? Y ahora solo da taps y sabes todo el tiempo... ¿Se ha montado yo? Se ha montado yo. Eh, pues cuidado, Víctor, que quizá te van, eh. Pero es que no. Ya, ya, sí, sí. Yo veo que aquí no entran. ¿Ves cómo te viene? Y luego que han matado al Iván y luego se han ido para allá otra vez. Sí. Por el muro. Me imagino. No, el Víctor es muy raro. Ah, me he pasado una. El Víctor es el infierno. El Víctor le ha cogido una niña. Es que lo tenemos todos. ¡No! ¡104! Le he pegado un headshot. Apare. ¡No te puedo creer! Apare. Hola, buenos días. ¡No te puedo creer! Se suicida toda la ronda, ¿no? Pues claro. Ay, jesucristo santo. Han entrado, eh. Paliza estimulante aquí. Han entrado. Venga, la partida. No. Esto es muy bueno. ¿Cómo que buen humo? Ah, vale. Que estamos entrando. Lo siento, Víctor. No hay problema. Estoy aquí. Siempre me pones muros cuando voy a lanzar y luego me pegan un TAB. No tengo TP. 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 Por eso no quiero plantar ahí. Se está en la ventura. Queda un enemigo. Ahí estamos. No queda nadie en pie. Ha plantado el setup y no ha pegado ni una, tío. Es impresionante. La mala suerte que tiene esa mujer ahora mismo. Oh, sí. La suerte que he tenido yo. Me han pegado una con una vaca y que flipas. Espérate. Necesito amor y comprensión de la 6 ahora mismo. No hay nada. Pues la 6 está en A. Seis. 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 Porque estamos en A y en B. Y tengo yo la Spice. Nosotros tenemos 2. Bueno. Bueno. Un ataque. Entramos como Ferrari. Queda un enemigo. Queda un enemigo. Y me mata. Y me mata. Y me mata. Ahora Spice la tiene, la Sage. Está sola. Voy contigo detrás de ti. Yo confío, Effie. Voy contigo detrás de ti. Voy, Effie. A dormir. ¡Ale, Effie! Uh, Effie. Acabas de matar a una Immortal. Segurísimo. Lástima que está... Me meto. Lástima que está pillando Norve y eso le quita magia, pero... No. Pero no, no, nadie ha visto eso. Eh, tú. ¿Tienes un golpe? Morde ayer y un... Ah, no. Se me ha quedado abajo. ¿Es que dice? No, no, no. No, 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 no. Oh, mi Dios, tú. Que tenéis un pavo delante y me matan. Que me ha pasado a mí. No. Prisa, prepárala. ¿Qué hace? Que vos estáis flasheando entre vosotros. Ahí está un enemigo. Sí. El bridge creo que está acá. Sí, ya le vi la cabeza. Sí que es cierto, sí que eso... Hasta ahora el brincho no es ya, pero lo lo ha metido en modo. Me da cuenta, me da cuenta. Me da cuenta, me da cuenta. No, no, no. Tengo la... Tengo la... Tengo la... Se ha cambiado... Se ha cambiado de arma tan rápido con el timing que me ha jodido. Justo aquí. Oye, aquí van. Allí hay una... Solo queda un jugador. 57, pues el este se la mete. Hit and run. Ah, bueno. Va a coger el humor. Estoy silenciado, estoy silenciado. No puedo teletransportarme. No puedo teletransportarme. No puedo teletransportarme. Estoy mugeado. Ya la ha roto. No sé de dónde están. OP fuera. Hay otro estado. Sanadora muerta, Javi. Es que no falla, cabrón. Ya el Briz está aquí. A coger el... La mierda. Elogios para la Sage. Total. El hito se va para atrás, tío. No voy a entrar por ahí. Pero la Sage sigue, eh. Te convencía. Espérate. Qué libertad se va a entrar, eh. Te lo estoy diciendo. Se va a entrar con sus huevos toreros, eh. Espérate, que va a poner el muro táctico. Ahí está, ahí está. No, el Briz. El Briz está aquí. Paso. Coño, ya. Fui buenísimo, tío. ¿Por qué tira ahora la otra? Seguramente la ha salvado a revivir. Seguramente la ha salvado a revivir, eh. Lo que ando a visitar. Radiante, eh. Radiante era el... ¿Mordestad? No se sabe. Ah, no. El fije. No se sabe. No se sabe. Queda un enemigo. Tres. 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 Hay que jugar como...? ¡¿Aquí?! Que buena plaza, ¿eh? Escúchame, un pelín más arriba y na... Cfre de puta. EFI, vete de ahí, EFI, vete de ahí. Ahí va, ahí va. Corre, Vitor, corre, 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 corre. Eh... vale, están... Están en B, pero están yendo A, parece. Sí, sí, sí. Están yendo A. Vale, el bridge está en puerta con lo B. ¿Qué es el enemigo de la vista? ¿Qué es ahí tan malo, de repente? A la derecha, a la derecha. Ahí está, Vitor. Sí, yo confío en ti. Sí. Por cierto, esta mujer me podría revivir, pero no la apetece. Están suprimidos. Vale. Incluso para baitear, le serviría. Sí, la verdad es que sí. Objetivo analista o no? Pero... Odín player, Odín player, Odín player. Odín player, Odín player. Odín player, Odín player. La JT está detrás del muro. La L. Grande, Fy. Se lleva al último aquí. Los atacantes ganan. Uy, grande. No, dale, dale, no te falle. No, no, pero... espérate. No, dale. No, dale, dale, dale. No, dale.